Se lleva a cabo el campeonato de fútbol abierto en la cancha de la vereda La Independencia, en el que juegan equipos bastante competitivos y se lleva a manifiesto a su organizador. Por ahora estamos con solo abierto. De primero el grupo A va Villa Uno y los socios. Del grupo B va Combo de Gualdi y Combo de Cheo. Son equipos bastante competitivos que están haciendo realmente buena función como equipos, como fútbol y está en un excelente nivel. Los partidos se desarrollan los días miércoles, sábado y domingo en diferentes horarios. La próxima fecha arranca el miércoles. Aquí se juega miércoles, viernes, sábado y domingo. El fuerte en esta cancha es los domingos, empieza a las 10 y media. Pero hay miércoles, viernes y sábado que son de dos partidos. Aunque la lluvia en ocasiones impide el normal desarrollo de los partidos, se espera que este miércoles se juegue la próxima fecha por el premio tan anhelado. En la categoría, en el abierto, o sea, tengo pronosticado más o menos por ahí dos millones para el primero, uno para el segundo, 500 para el tercero y 100 para el cuarto y 100 para Valle y para el goleador. Es muy bueno que la comunidad en sí, toda Barrameja, como una 7, salgan a ver fútbol. Acá en la cancha, verá la independencia que es algo que recrea, que pasa a la gente bien, que es para eso, para recrearse. La invitación es para toda la comunidad barranqueña que asiste y apoye esta actividad deportiva.